Más Madrid y su candidata. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Estoy hasta el moño de dejarme el sueldo en el alquiler. Cada vez hace más calor. Los bosques se queman. Estoy hasta el moño de dejarme el sueldo en el alquiler. Por eso quiero tener un sueldo de eurodiputada y meterme entre pecho y espalda 15K al mes. Estoy hasta el moño de pagar alquiler. Así que ahora he pensado que a lo mejor alquiler me lo podéis pagar vosotros, ¿no, perros? Me quiero pegar la vida de mochilera que nunca tuve de excesos por Europa y en Bruselas. Es muy probable que esto lo acabéis pagando vosotros, chicos. A mí me parece que es una buena inversión. Yo si fuera vosotros me votaría. Gracias. Oye, esto está muy alto. Tiene la luz muy alta. Vamos a encender esta luz también. Nos vamos a poner en condiciones. Continúa, por favor. Andere, no quiero ser yo el que te chafe la tostada. Cada vez hace más calor. Los bosques se queman y esta peña talando árboles. Deja de hablarme así. Deja de hablarme así, de verdad. Los bosques se queman y esta peña talando árboles. O sea, ¿te lo puedes creer? O sea, basta ya. Deja de hablarme así. Andere, deja de hablarme así. Antiorbán, Meloni y Ayuso vamos a defender los derechos. LGTB con uñas... O sea, te presentas por Madrid y me estás hablando de talar árboles, ¿sabes? Conoce a tu público, Andere. Conoce a tu público. LGTB con uñas y dientes. Porque en Europa no hay fronteras ni para ser ni para querer. Una casa para vivir. Un planeta para subsistir. Derechos para existir. Esa es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? No, no. Yo te votaría, la verdad. Sería como una especie de... Mi acto de caridad sería votar a esta chica. En plan, mira, no me parece mal que te toque la lotería de tener un sueldo público de 15.000 pavos durante cuatro años para que te lo estés gastando en porros y cerveza en Bruselas, la verdad. Me parece que sería una buena inversión a futuro, creo yo. Sería una buena inversión a futuro. Si esto sí... Es que a mí me hace mucha gracia todo esto. Dice, pero estos eran los de los pijos o los otros? Es que claro, con respecto a los pijos, esto lleva unos días... Sobre todo la juventud de más Madrid. ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde ha estudiado? Naciones Unidas Mujeres, Universidad de Deusto, Universidad de Sheffield, Bachelor Degree, Politics and International Relations. Y en el colegio Montessori. Todos vienen del Montessori, tío. Todos, 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 todos vienen del Montessori. Se estaban riendo el otro día porque habían sacado este cartel, ¿sabes? Plan, pese a quien le pese, voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo. Entonces eran los jóvenes de más Madrid. Y esta tía es la candidata que llevan para las... Esta es la candidata que llevan para las... Es alucinante. Es la candidata que llevan para las europeas. Te voy a destruir, pijo. Me voy a comer a tus hijos. Me los voy a comer vivos. Y luego ahí... Hola, vengo del colegio Montessori. He estudiado en la Universidad de Sheffield, donde tengo un máster en Relaciones Internacionales, por favor. ¿Me votas para las europeas? Os prometo que lo haré súper guay. Os lo pido, por favor. Sed buena, gente. Anda, chao. Nos vemos. Votame. Y así estaremos en contra de la tala de árboles, chicos. Nada, va muy bien, tío. Va muy bien. Relate más Madrid, izquierda caviar. No duda me surge. Ganando 100.000 euros al año, ¿se es pijo o se es de clase obrera? Esta gente le dice a sus adeptos que tienen que odiar a los ricos a los que más ganan. Se dicen desde su chalé ganando más de 100.000 al año. Se ríen en su cara y ni se enteran. Pobre Rita. A mí Rita... A mí Rita me cae bien. Voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos. Puto pijo. Mis hijos se van a comer a tus hijos. Sus hijos. A mí vamos a hablar de tu marido. Quiero hablar un poquito de... Me voy a comer a tus putos hijos vivos. Sus hijos. Del Manu porque tremenda boda. Al Manu le encanta además que hablemos de él. Sí. Es la leche, te diría. Sí. Me la da muchísima envidia, o sea que estupendamente. Un besazo a Manu debería de haberse venido, por favor, a hablar un poquito de esto. Potaxis. Te voy a comer a tu puto hijo vivo. Hola. Me encanta. Este momento en Las Vegas. Me tienes que contar esto bien, por favor. Pues... Es como que quieren ir de... Quieren ir de puretas, jarcoretas, tal. Y luego hay... Hola, chicos. Sergi, Ruth, Zarzuelo, gracias por la suscripción. Mis hijos se van a comer a los tuyos. O sea, te fuiste con unos amigos a Las Vegas. Nos fuimos con unos amigos a Las Vegas y yo en un momento dado allí, pues dije, pues qué demonios, pues vamos a casarnos. Pero es que me llevábamos mucho tiempo, ¿no te creas tú que era una relación que llevaba muchísimos años? ¿Cuánto llevabais? Menos de un año. ¡Ah! Vemos que no veíamos juntos. Eh, lol. O sea, ¿y te entró el pronto de repente o lo llevabas ya pensado de...? Lo había pensado un poco, porque él sí me había dicho creo que le gustaría casarse. Y bueno, me pareció que... Pobrecilla. Pobrecilla Rita, tío. No quiero hacer leña. Solo Ducadox, gracias por la suscripción. Pero claro, aquí también... Esto lo sacó... Toro sentado. Dice, a la izquierda más Madrid quería aplicar justicia proletaria a los hijos de los que no les gustan. A la derecha, Pintita Maestre nos cuenta su boda, o sea, o sea, en Las Vegas, porque les pareció que podía ser súper divertido, tía. Son el tremendo meme. Lucía Echevarría también les metió caña. Es que Lucía Echevarría también... Como Elisa Beni, va últimamente basadísima. Y cuando digo basadísima es niveles de basadismo over 9000, ¿sabes? Tres imágenes se entienden mejor juntas. Juventud más Madrid amenaza a los putos pijos. Errejón en su ático de ópera, una de las zonas más caras de Madrid, barbacoa, 359 euros. Errejón, ¿sabes? Lo de las macrogranjas, no se la sabían. Y luego el sueldo de Rita Maestra, imagino, ¿no? Que está aquí puesto. Más Madrid se enfrenta a una revolución interna, parece ser. Se me ha olvidado aclarar que Errejón tampoco ha trabajado nunca fuera de la política. Errejón cocina chuletón. Me dicen por el pinganillo que la famosa barbacoa vale mil leros del ala. ¿Solo mil pavos cuesta esta barbacoa? Pues me parece barata, ¿eh? Si este es el nivel de los pro-palestinos que acampan en Madrid... Nuestro deber es señalar la complicidad de... No, no, basta ya, tío. No me matéis de cringe. No me matéis de... Dejar algo para el... Dejar algo para los restos, chicos. Dejar algo para los restos. Hoy comienzo el proceso de ponerme tetas por... Bueno, a ver. Lucía Echevarría viene estando basada bastante. O sea, Lucía Echevarría le metió beef a... ¿Cómo se llama esto? Yel... 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 Yelomelo, ¿no? O algo así. ¿Cómo se llama esta chica? Melo Moreno se llama... Ah, vale. Melo Moreno. Yo qué sé. Yelomelo. Melo Moreno. De persona trans no binaria a persona binaria. Melo Moreno, youtuber de Cataluña. Vale, ahora es... Era no binaria y ahora es binaria, ¿no? Ha cambiado. Después de quitarse el pecho en Andorra porque no le gustaba, quiere someterse a su baja dosis de testosterona pagadas por la Seguridad Social. No busco una masculinación total, me gusta mi carita. Vístate conmigo para ir al servicio de la Seguridad Social que se encarga de proporcionar tratamientos hormonales a personas trans y no binarias. Los pantalones... Yo creo que te los deberías pagar tú. Esto está bien dicho, ¿no? Sí. Yo creo que te los deberías pagar tú. Sí, a ver, claro. Se lo cuestiono a Fernanda que está aquí. Sí, que estoy aquí. Hola, chat. Qué guapa vienes. Aquí sí, ¿eh? Es que... Qué sexymbol. Ven aquí. Vino. Luego, 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 luego apareces cuando me llame Incel Elfonsi Loaiza. Sí. Ahí apareces. La barbija puta, que esa la odio. Ah, vale. Pues ya los llevo. Son estos que los habéis visto más de una vez ya. Me los compré de segunda mano por Vinted. He decidido empezar el tratamiento hormonal de testosterona, bajas dosis. Me parece guay, ¿no? Su tratamiento hormonal me parece de bajas dosis. ¿Me vas a pagar tú el implante de pelo? ¿Me vas a pagar tú el implante de pelo? En mi caso, creo que como camiseta me pondré esta de Huff. Ah, esta camiseta de Huff está bien. You are transgender. Jano Twitch. Gracias por la justicia. Bueno, yo entiendo la parte de… Hay de que hay que despatologizarlo trans. Hay que despatologizarlo, ¿vale? No es una patología, no es una enfermedad, basta ya, esto es, viva la vida, tal, pero págame mi tratamiento, ¿vale? O sea, ¿en qué quedamos? What is the middle point, hermanos? No la he recortado, tengo intención de recortarla, pero creo que de momento la voy a guardar en su forma original. Juan Masancho, gracias por la suscripción. ST arroba entra en nuestro vestuario de tigres es actresión. Un poquito más de tiempo. Información sobre personas no binarias, en tratamiento de bajas dosis de testosterona y, de nuevo, había muy poca, poca información. Hay gente en YouTube que habla del tema, pero falta. Y pues, como en el caso de la mastectomía, que lo compartí en YouTube precisamente por esto, en este caso también me expongo y os explico cosas personales. La mastectomía no se la pagamos, no se la pagasteis vosotros, ¿no? La mastectomía. Pero que en realidad creo que pueden ayudar. Así que voy a ir a Transit, que es el Departamento de la Seguridad Social aquí en Cataluña, que se encarga de ayudar a las personas trans. Dice, esto es una auténtica vergüenza. El logopeda no te lo paga la Seguridad Social y hay muchos niños y niñas que lo necesitan. Si ella quiere hormonas para estar más contenta con su aspecto, que se lo pague. Enfermos de ELA falleciendo por falta de tratamiento y pagamos estas memeces. ¿Lucía Echevarría? ¿Lucía Echevarría? ¿Lucía Echevarría? O sea... Vamos a necesitar aquí un comentarista de la NBA, tío. Como cuando... ¿Sabes? Como cuando Lebron James mete un triple en el último segundo. Basado o rojo pastillado. Madre mía, dice. Si te cambias de género, te pagan el trasplante de pelo. ¿Loco? Un momento. Un momento. Un momento. Déjame pensar. O sea, yo me estoy quedando calvo. Si voy al registro y digo, soy mujer. Soy mujer. Me cambian el sexo en el registro y digo, por cierto, como mujer necesito pelo. Necesito pelo porque si no me siento fatal conmigo misma, me entra disforia, necesito pelo. ¿Me pagarían el implante de pelo, tú? A lo mejor. A lo mejor la calvocracia tiene que empezar a replantearse algunas cosas aquí, ¿eh? Así no binarias a sentirse mejor, empezar un tratamiento hormonal si lo ven necesario. Me parece genial que la gente se quiera sentir mejor y haga lo que quiera, se drogue, salga de fiestas, se ampute las tetas. Me parece bien, ¿vale? Me parece correcto. Por fin, después de varios meses, me ha dejado activar el maldito Prime y poder volver a suscribirme. Se celebra. Se celebra. O sea, me parece guay, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera siempre que sea mayor de edad y siempre que se lo pague de su bolsillo. Me parece, ¿no? Me voy a poner los calcetines y las botas y vamos. No busco una masculinización total porque creo que... No busco una masculinización total, busco una masculinización parcial. Me gusta mi carita, pero sí que quiero un poquito, un poquito. Para calzarse, ya sabéis que vamos a la entrada. He empezado un puzzle de 2.000 piezas y lo estoy haciendo poco a poco. Me lajo un montón esto. Esto es tela, ¿eh? Con esto. Ya sabéis qué botas me voy a poner. Las Martins. Las Martins me voy a poner. Bueno, vale, vale, vale. El cringe it's too much. No solo el logopeda y muchos niños con TEA se estima que uno cada 50 acredita en psicólogos, psiquiatras, terapias, ocupacionales o específicas y no lo cubre la seguridad social y, como esto, muchos otros casos. Nah, está guay, tío. ¿Sabes lo que está más guay? Eh... Lucía Echevarría estando súper basada. Hoy comienzo el proceso de ponerme tetas por la seguridad social. Todas las operaciones a personas trans se realizan a través del hospital Ramón y Cajal. Gestiona todo Madrid y Castilla-La Mancha, por eso está colapsadísimo. Para las tetas son dos años de lista de espera. El primer paso es reunirse con la unidad de género, la cual hace un informe para los cirujanos del hospital. Ha sido bastante duro porque me ha dicho que a personas no binarias no les hacen operaciones. En mi ficha pone que soy no binaria, así que hay probabilidad de que me lo echen para atrás. Me vine abajo y no podía parar de llorar. Le he pedido que haga el informe igualmente. Así que ahora me toca esperar a que me llamen los cirujanos. Y ellos me darán el sí o el no definitivo. El sí o el no definitivo, amigos. Un nuevo género, ¿cuál es? París. En familia, ¿cuál es, amigos? Y una pequeña presagence. Oh là là. Vous êtes donc mon frère. ¿T'as pas envie de acheter une petite boisson, Camille? Si, moi je voulais un Red Bull. Ah, j'ai trouvé. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. La familia no normativa, chicos. Ils font que se la cueva a acheter des Red Bulls, je comprends pas. Vous voulez des Red Bulls aussi? De quoi. Y en a, hein. Allez, un probable team. Un género alien, ¿vale? C'est bien un truc de terre, ça. Attention, ça pique. Ah, ça va lui faire mal, faut faire attention. Un género testicular, ¿vale? Alien calvo, yo diría... Alien ovario. Ça se développe plus vite sur Mars. C'est pour ça, la taille. A ver, que esto es una cámara oculta. Tampoco os volváis locos, ¿sabes? Que no... Esto es una broma, lo del último género. Está la gente ahí, por favor, que caiga un meteorito. Hay gente maquillándose. Es terrible, es terrible, es terrible. No puede ser. Bueno, 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 bueno. Eh, Lucía Echevarría. Basado o rojo pastillado. Vamos a intentar traer a Lucía Echevarría. Se lo voy a decir a Lupe, tío. Voy a decir, Lupe, estamos en directo. Estamos viendo Lucía Echevarría en modo muy basada. ¿Sabes? Eh... Tráetela un día. Lucía, estamos en directo. Y todo lo que estamos viendo desde un tiempo a esta parte de Lucía Echevarría es algo super basado. ¿Vale? Entonces, tenemos que traerla. Algún día, algún directo, lo que sea, convéncela. Y te queremos. Vamos a poner también. Te queremos, Lupe. Ahí está. Y un corazón. Un corazón, quizás. Un corazón es demasiado invasivo, ¿no? Quizás. Bueno. Un corazón es 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 un corazón.